El día 4 de febrero comenzaremos el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, durante el cual recordaremos a las personas que han sido afectadas por esta enfermedad, a aquellas que están actualmente afectadas y a las ausentes, y hacemos una llamada de atención sobre la situación actual de la lucha contra el cáncer. Se propone al Pleno Municipal la audición de la siguiente declaración. Primero, reconocer la labor que llevan a cabo en su batalla contra el cáncer a todas las administraciones sanitarias, profesionales de la salud e investigadores, y en especial a la Asociación Española contra el Cáncer. Y dos, que desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada se seguirá fomentando, emprendiendo y mejorando las tareas de investigación, así como todas aquellas iniciativas y acciones sanitarias de cara a concienciar a la población y dar a conocer los buenos hábitos, contando con las entidades y las personas que trabajan día a día en el ámbito de la lucha contra el cáncer.